Martes 26, señoras y señores, martes 26 de mayo de esta última semana que se nos está yendo del quinto mes de este 2020, que bueno, igual se nos está yendo rapidísimo, pese a toda la gente que está con nosotros conectadas. Y pues estamos contentos, les habíamos avisado desde la semana pasada que el día de hoy íbamos a tener de regreso a Vane Cerfati, Vane Cerfati directamente desde Caracas, Venezuela, señores y señores. Entonces, que bueno, déjenme platicarles rápido, ella es maestra, ella ahorita nos va a decir más detalle, ella es maestra, pero aparte es, pues es especialista en esto del maquillaje, en esto de las manualidades, en hacer muñecos y bueno, muchísimas cosas que ella nos va a platicar. ¿Cómo estás, Vane? Hola, Bulmaro, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Pues encerrados. Muy contenta de estar otra vez con ustedes, la verdad. Qué bueno, gracias. Ese es tu caso. Oye, ¿cómo están? Antes de entrar a tema, ¿cómo están las cosas allá en Venezuela con esto del COVID? Bueno, con el tema del COVID, hace una semana, según informes del gobierno, había un repunte raro. En teoría, tenían todo bajo control y estuvimos mes y pico todo bajo control. Y de pronto se empezaron a disparar los casos. Bueno, entonces, se complica más por el tema de gasolina, que es un temazo aquí, con el tema de todo lo que es servicios de agua, de electricidad, internet, que ha fallado muchísimo, muchísimo todo este tiempo. Así que hay que ponerle mucha creatividad a esto, la verdad, para pasar estos días en cuarentena y en casita. Sí, por supuesto. Pero sí están en cuarentena, ¿verdad? Me imagino que donde hay más casos es en Caracas, por ser la capital. Te voy a decir, o sea, hay en varios lugares. Lo que pasa es que sí estamos en, o sea, hay una buena parte que sí ha estado en cuarentena. Si de pronto empiezas a escuchar desde domingo de la semana pasada, ahorita, bueno, ¿sabes qué? Vamos a empezar a trabajar. Hay un tema, como creo que en todo el mundo, de economía importante. O sea, ya no basta con, bueno, vamos a hacer delivery o vamos a hacer ciertas cosas como para tratar de aminorar el impacto económico. Ya la gente necesita de pronto ir abriendo sus locales y quizás esto es lo que hace que hagan un repunte. O sea, definitivamente no es solo abrir, sino tener todas las medidas, tanto de la gente adentro de los locales como de los usuarios que van a consumir. O sea, el uso del tapabocas, seguimos con el tema de gel antibacterial, de lavarse las manos, las medidas de higiene, mantener la distancia. O sea, pero bueno, algo, algo de educación que se va a tener que ir trabajando todo el tiempo. Ok. Bueno, pues ojalá que pronto salgamos todo, todo América, toda América del Sur, toda América Latina, pues, y todo el planeta, porque esto está, está en serio color de hormigas. Señoras y señores, ya está ahí Naye. Naye, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien. Qué bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Como dice Leo, le mandamos un saludo a Leo del Arte, que hoy no pudo estar con nosotros. Tuvo que hacer ahí un trabajo, anda reporteando en las calles, pero bueno, ya mañana va a estar con nosotros. Señoras y señores, pues como se los platicamos, importante este tema porque no sabemos qué hacer de repente con los chavos, con los chamacos que están aquí en la casa y que bueno, hacer las manualidades. Sabemos que esto genera, pues, un, ¿cómo decirlo, Bani? Un síntoma positivo en los niños. Esto para poder contrarrestar el estrés, precisamente, por estar tanto tiempo encerrado. Decíamos nosotros, bueno, por lo pronto nosotros aquí en la radio, esta es la décima semana, diez semanas encerrados, estamos prácticamente iniciando. Y, bueno, para toda la gente, ya por lo menos llevan 70 días aquí en México. Y todavía nos faltan, nos faltan todavía toda la semana esta que resta de mayo y las semanas, dos semanas de junio, la semana uno y la semana dos, pero bueno, más vale estar encerrados y estar sanos y salvos. Y entonces, Bani, pues a ver, platícanos nada más un poquito para la gente que todavía no te conoce, por favor. Tú eres maestra. ¿Eres maestra de qué? ¿De primaria? Soy, no, licenciada en educación inicial. Trabajo con niños chiquitos y no solamente soy educadora a nivel inicial, también soy gerente de un departamento de educación y de jóvenes en un club. Así que trabajo con todas las edades. Desde muy chiquita, muy chavita, como dicen ustedes, he trabajado en pro de la educación. La verdad, tanto en educación formal como en educación no formal. O sea, hacemos actividades, campamentos en el colegio, las actividades propias de colegio. Y bueno, ha sido realmente todo un reto, pero todo un reto estar en esta cuarentena y mantener a los niños activos, mantener en las casas a los padres súper activos con ellos y brindándoles todo el cariño y toda la educación que se pueda a distancia. Oye, Vana, ¿se dice cuándo regresan ustedes ya a clases? Mira, por ahora los vientos que soplan, o sea, ya el año escolar ya se estaba diciendo desde hace un tiempo que se iba a terminar así como estamos, vía online. Y bueno, esperando a ver, hay algunos comentarios que corren, que puede ser que empecemos el año que viene así, nuestro inicio es en septiembre, pero todavía falta. Así que un día a la vez como vamos yendo en estos días, un día a la vez y paso a paso. Por ahora sí, el definitivo es que terminamos el año en casa. Sí, haciendo clases online, clases a distancia. Es que, como decías, es también un reto porque lo hemos comentado nosotros aquí. Es tanta la saturación ahora del internet en las casas que de repente se nos cae a todos, ¿eh? Se nos cae a todos. Entonces, aquí en la Ciudad de México que se jacta de tener, pues, buena cobertura, de repente nos quedamos sin internet o se pasma mucho y es imposible hacer videos. Me imagino que para los maestros, pues, es el mismo tema. Entonces, como bien dices tú, es todo un reto. Pero, oye, platícanos entonces de especialistas en eso de los niños, educación en los chavos. Y, ¿cómo llegas a esto de las manualidades y de los muñecos y todo eso? Yo creo que es parte de ser docente, ¿no? O sea, es parte de cuando tú dices, quiero ser maestra, el que no tiene la habilidad la desarrolla, sobre todo si estás en preescolar. O sea, yo siempre he dicho que esa habilidad tienes que tenerla durante todos los años que tienes de estudio y tienes que desarrollarla, incluso en la universidad. O sea, hay un dicho que a mí me gusta mucho que es, la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Realmente hay que divertirse, hay que hacer las cosas diferentes. Uno como adulto, tienes que sacar el niño interior que llevas dentro porque hay momentos de mucho estrés. Hay momentos en que te paralizas y no sabes qué hacer. Y cinco minutos amasando algo, aunque sea una plastilina. O sea, ¿sabes? Te da como el tiempo para relajar. O, ¿sabes qué? Siempre quise pintar. No he podido pintar. Mira, y de pronto descubres ciertas cosas que no sabías que tenías. Entonces, para mí, la verdad que esta parte creativa y de manualidades y de arte siempre ha venido conmigo. O sea, vino como en mi paquete. Gracias al cielo, la pinto bien y voy ahí. Por eso se me da también lo del maquillaje. Ok. Oye, dibujar, por ejemplo, de repente iluminar. Acá le decimos iluminar cuando los niños se ponen ahí una pantalla como la que yo tengo atrás y de repente van a dibujar ahí con colorcitos, todo eso. Eso también es muy relajante, inclusive para adultos, ¿no? Sí. Recomendado. Definitivamente. Porque es la expresión, todo lo que es arte es expresión del alma. O sea, ¿sabes? Del espíritu. Es el ser humano de base hablando. Entonces, cuando tú dejas que fluya todo eso, pues es el momento en que tú relajas, bajas un poquito, incluso puedes después solucionar, como te digo, muchos problemas. A mí el tema de la creatividad y ese pensamiento que me ha desarrollado todo esto de pintar, de coser, de maquillar, de hacer manualidades, pues te ayuda también en la resolución de problemas. O sea, eres más creativa a la hora de solucionar problemas. Ok. Pues padrísimo. A ver, Naye, ¿qué te gustaría que nos hiciera, Vane, una manualidad? Por ejemplo, ¿tú sabes cómo hacer plastilina, Naye? No, no tengo. Bueno, he visto más o menos tutoriales. Hay como tipo esa de la marca para niños, tipo masa, de esa masa. Pero no estoy muy segura de cómo mejor que nos diga para que yo haga para mis sobrinas. Sí, oye, para tus sobrinos, exactamente. Sí, muy bien. O pintadeo, que es una pintura como líquida, mezclo con esto y te queda algo así. Es una masita, ya después ustedes la colorean. Yo por lo general le echo al agua, le echo ya la pintura. El sal se conserva, la puedes meter después en una bolsita y con esto puedes hacer infinidad de cosas. O sea, es súper bueno para los niños, para el desarrollo de la motricidad fina. Si quieres trabajar letras, o sea, los papás que de pronto están en la casa y, oye, mira, no sé cómo trabajar esto o mi hijo todavía no se aprende alguna letra, pues, ¿sabes qué? Vamos a trazar las letras de tu nombre, vamos a construirlas, ya sabes, la voy a usar también cortadores de estos de torta. Sí. O así, tomo hacemos el maquillaje para que lo vean. Ajá. Y con eso voy haciendo formas y voy creando una cantidad de cosas. Oye, en el caso de la plastilina, digo, aparte son ingredientes que son 100% sanos, pues, por decirlo de alguna manera, para los niños, ¿no? No son tóxicos, pues. Sí, de hecho, si le pones el colorante vegetal, tienes, o sea, el colorante vegetal es el que le pones a las tortas y todo lo demás es comestible. O sea, que no es tóxico para los niños. Tortas le dicen, perdón que te interrumpa allá en Venezuela, a los pasteles. Exacto. Ok. Ah. Dice, ¿por qué? Porque Naya se queda así, pues, mi torte es de jamón, ¿no? ¿Por qué? No, no, a los pasteles. En la que se le echan los pasteles es la misma. Entonces, es una receta fácil, si no quieres hacer tanto, pues, bueno, haces la mitad. Los que saben cocinar como Naya, que saben cocinar mucho. Yo la otra vez les dije que yo no cocinaba. Pero, bueno, uno sigue la receta y, bueno, si en vez de dos tazas de harina le echo una, pues. Voy picando todos los demás ingredientes por la mitad. Ah. Ok. Entonces, son dos kilos de harina, dos tazas de aceite. Dos tazas. Dos tazas. A dos tazas, fíjate, ya se está echando dos kilos. Bueno, depende de lo que quieras. Bueno, ya, si quieres echarle los dos kilos, le damos a todo México, plastilina. Ok. Dos tazas de harina, dos tazas de aceite. Dos cucharadas de aceite, dos tazas de agua, una taza de sal y colorante vegetal. El colorante es muy poquito, ¿no? Vas midiendo, porque la verdad que el colorante vegetal sí mancha mucho. Ahí tienen que tener cuidado con las manitas y darle porque sí, sí mancha. El aceite es aceite vegetal con el que cocinan. Ok. Y es nada más estarlo moviendo hasta que se vaya haciendo la misma masa. Exacto. Yo lo que te voy a mandar es después, para que puedan poner en el Facebook, la receta con dibujitos y todo el lado, para que todo el mundo la tenga. Ok. Wow. Me parece bien. Bueno, mira, ahí está algo fácil, rápido, para que la gente pueda... Se pongan los niños, ¿no? Los niños con los papás. Y yo creo que se distraen, por lo menos, para hacer esta plastilina. Vane, ¿cuánto tiempo te llevas? ¿Qué será? ¿Una hora? No. O sea, la verdad que es súper, súper rápido. O sea, yo sé, la verdad que creo que no me tardé más buscando los ingredientes que haciendo. Pero a lo que me refería, por ejemplo, en lo que sientas al chamaco ahí en la mesa y le pones el mantel, y haces cosas y platica, y ya sabes, la mamá grabándolo y todo eso, a lo que iba es que, bueno, ya gastaste una parte ahí del día, y luego, bueno, ya tienes la plastilina y, por supuesto, a jugar, a soltar la imaginación, ¿no? Sí, y algo que es importante, mientras voy poniendo los materiales, de pronto, le puedo hacer también a mi hijo, o sea, ya son tips de maestra, le pongo la receta, y en la receta, entonces, voy poniendo números, hay letras, hago dibujos. De alguna manera, él está viendo, y él entra como en todo ese proceso de lectoescritura sin saberlo. Pero estoy jugando y estoy haciendo una receta, y eso es válido para la receta de una plastilina, como para cualquier receta, alguna torta de chocolate, que es algo que les gusta. Y después de ahí, el tema de los cortadores, que puedo tener cortadores de letras, cortadores de figuras, y vamos a ver qué animales son más grandes, qué animales son más chiquitos. Puedo trabajar un sinfín de cosas, y te puede durar una hora en ese juego, o te puede durar mucho más, dependiendo. Claro. Padrísimo. ¿Qué otra cosa podemos hacer, Bane? Bueno, la verdad, la verdad, si tienes, por ejemplo, yo que soy bien, bien, niña, tengo una varita mágica. A mí me encanta, yo soy muy pro, pro princesa. O sea, a mí me encanta que las niñitas jueguen a ser niñitas, que las niñitas jueguen con muñecas, como verás, las muñecas que yo hago, me gusta esa parte del juego, porque eso incentiva la imaginación. Esa parte de creatividad desarrolla todo lo que es la parte del lenguaje oral, del lenguaje escrito. Cuando yo plasmo esas ideas en papel, bueno, podemos hacer igual. Previo, puedo poner un cuento. O sea, puedo leer un cuento, y en base a eso, de pronto estoy hablando de una princesa o algo, bueno, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si vamos a hacer una varita mágica como el de la princesa? Entonces, sencillo, un popote para que nadie me entienda, aquí se le dice pitillo, un simple popote. Un carrizo, ¿no? O, en mi caso, yo escogí que eran estrellitas, puede ser estrellitas con fieltro o con tela o con cartulina, si no tengo, o agarro papel con normal, de hoja, y corto las figuritas, puedo ponerle dos tamaños. Un cuadrito para la parte de atrás, para poderlo pegar. ¿Ves? Y ya de ahí, yo, por ejemplo, tengo un montón de brillitos que le puedo ir pegando para que sea bonito. Mientras vamos hablando, lo voy armando para enseñarte. Entonces, bueno, de alguna manera, todo esto, o sea, en educación siempre decimos, todo está relacionado. Yo puedo hacer una actividad y generar mucho conocimiento. O sea, de pronto los pongo a contar las varitas mágicas, o vamos a hacer tantas varitas mágicas, o vamos a dar tantos saltos de princesa con tu varita. Y así vas jugando y vas haciendo y vas creando un mundo donde yo, jugando, jugando, vas aprendiendo. Ok. Oye, Bani, mientras lo vas haciendo, ¿dónde te puede seguir la gente acá en México? ¿Tiene redes sociales? Sí, bueno, mi Instagram es Vanellope, que se escribe con doble L, Vanellope, como la de Ralfel Demoledor, Vanellope 25. Ajá. Y ahorita tengo una que es Vanellope Pro Makeup 25. Ok. Una es del maquillaje y otra es donde haces todo esto de las manualidades. La del maquillaje la estoy empezando. Es algo que, como escribí yo en mi primer post, realmente hemos tenido como maestras que hacer un sinfín de videos, un sinfín de Zoom, un sinfín de cosas. Y bueno, siempre tienes que estar arreglado. O sea, no es que tienes que tener kilos y kilos de maquillaje, como verás, o sea, sencillo, un make-up, no make-up, algo bien sencillo, pero que tienes que verte bien. O sea, ahorita uno tiene como más exposición a que te estén viendo, no solamente tus niños, sino los padres en redes, terminas montando los videos en YouTube. Entonces, de alguna manera, uno siempre es ligante. Ok. Muy bien, eso fue cachetada con guante blanco para nosotros. Pues sí es. No, no, ustedes siempre, ustedes siempre están bonitos. Bueno, siempre lo quiero. Ustedes siempre están de punta en blanco, la verdad. Oye, ¿dónde compras todo eso allá en Venezuela? ¿Sí? ¿Está accesible? Digo, perdón que te lo pregunto, pero acá en las noticias nos dicen que está muy escaso el alimento y los, no sé, productos. Mira, lo que es decir, o sea, yo lo que pasa es que tengo toda la vida, como siempre me ha gustado y siempre, de pronto, si no estoy haciendo cosas para mis niños, estoy haciendo cosas en fiestas infantiles. Entonces, como que me he apertrechado de material. Si hay lugares que se consigue, pero obviamente, o sea, lázame a mí en una tienda de manualidades en México y yo soy la más feliz. O sea, déjame una hora y me vas a buscar para la noche. Porque varios de los materiales, incluso que tengo, los he traído de allá cuando voy. Que digo, ay, mira, estas pepitas, oh, me las canso por buscarlas por Amazon. De hecho, los brillitos los traje de allá. Pero sí, de alguna manera, sí se puede encontrar. Cada vez es menos, pero seguro. Ok. Bueno, ya casi la termino. Y es algo que puedes ir haciendo y que toma un tiempo. Uno le pone más brillitos, menos brillitos, más lacitos, menos lacitos. Y tienes una verita más. Oh. Muy bien. Está muy bonita. Sí, o sea, ahí le puedes poner. Le puedes poner cintas de más colores. Le puedes poner cintas de raso. Le puedes poner más brillitos, menos brillitos. Pero tienes un rato, incluso puedes hacer una diadema. Un cintillo se llama acá. Ahora, si quieres hacer algo para varones, pues, nada como un antifaz y vamos a volvernos superhéroes. Entonces, de pronto, le puedes con marcador, le haces las rayitas y ya te queda el hombre araña. Entonces, es muy sencillo. Haces el molde, que los moldes no tienen que comprarlos en ningún lado. Les pueden agarrar una caja de cereal, marcan la figura que quieran, lo pasan, cortan la tela. Y yo tengo dos cinticas, se las pego atrás y ya. Ya después le hago las rayitas, si la quiero azul y soy el Capitán América, le hago unas estrellitas. Este, ¿verdad? Jugar y agarrar las rayitas que tengas. Yo trabajo mucho, o sea, yo todos los ratacitos de cosas que me van quedando los voy guardando. Hoy siempre tengo un pedacito de tela blanca, un pedacito de briquitos, un pedacito de cintica. Y ahí lo voy haciendo sin necesidad tampoco de estar todo el tiempo comprando. Oye, pues está padrísimo, está padrísimo porque las actividades, como decíamos, como dibujar, colorear, todo esto que asocia más a los pequeñitos. Pero de repente igual los papás como que estamos un poquito, los adultos en general, pues estamos un poquito más reacios precisamente a participar. Pero yo creo que es una muy buena manera, como decía ahorita Vanessa, pues no tanto es de que te quede como la máscara a lo mejor de idéntica cuando uno las compra, ¿no? Si no es el tiempo que le vamos a invertir en estar con nuestros hijos, con los niños. Y bueno, pues obviamente estamos desarrollando ahí una empatía brutal con los chavos, ¿no? Exactamente. Y estás compartiendo. O sea, estás compartiendo con tus hijos, estás compartiendo momentos no solamente con los niños, o sea, también con tus padres. De alguna manera de pronto a tu esposo o a tu esposa puedes hacerle algo lindo y me la pasaste un tiempo. Pueden compartir alguna receta, pueden compartir algún libro que se estén leyendo, pueden compartir ese momento en donde vengo y voy a contarles a mi hijo chiquito o a mi hijo un poquito más grande. Porque uno a veces cree que ellos crecen y no necesitan. Por ejemplo, los de básica que están en primer grado, segundo grado, necesitan cuentos, necesitan desarrollar la imaginación. O sea, necesitan estar cada uno a su nivel. Obviamente hay cuentos para más chiquitos, hay cuentos para más grandes, hay rompecabezas. De pronto no tengo que comprarlo. O sea, yo puedo agarrar y hacer un dibujo. Yo tenía este de algo que hice para una actividad de niños en el colegio y simplemente lo corto, lo plastifico y tengo un rompecabezas. O sea, no tengo de verdad que hacer una inversión muy grande de dinero. Es cuestión de ponerse. La verdad que Google está lleno de actividades que uno puede hacer y que la verdad que a la hora de la chiquita te relaja, te divierte, descubres cosas de ti. En ese momento que estás, como te digo, muy estresado, muy angustiado. Yo, por ejemplo, te hablo a nivel personal. Yo estoy muy estresado, muy angustiada y simplemente yo agarro colores y me pongo. Me pongo a pintar y de pronto salió algo lindo e inmediatamente te va bajando ese nivel de ansiedad que tienes. Claro, el chiste, como tú dices, es ponerse ahí, distraerse y sacar el estrés. Aparte, sacarlo de una manera sana, ¿no? Hay algo que a mí me encanta, pero me encanta. O sea, aparte de lánzame en una tienda de manualidades, lánzame en una librería. O sea, yo tengo un montón de cuentos. A mí me encantan, pero me encantan los cuentos. O sea, tengo este, que es uno de mis favoritos, de verdad, valga la cuña, que se llama Vamos a cazar un oso. Y es un cuento para niños que puedes desarrollar muchísimas cosas y es súper divertido porque también te puedes meter en esa parte del teatro, ¿sabes? Y vamos a cazar un oso, un oso grande y peligroso. ¿Quién le tiene miedo al oso? Y lo vas haciendo y te vas divirtiendo. Y entonces los niños te van, en esa interacción te van contestando y es muy, muy rico. O por ejemplo, caperucita roja. O sea, tú eres un clásico, caperucita roja. Y de pronto entonces, bueno, hiciste tu caperucita. No tiene que quedarte la muñeca así, pero puedes hacer un títere. O puedes hacer una caperucita roja con un suéter o una capita. Y los niños se van metiendo en ese mundo, y los adultos también, en ese mundo de imaginación, de actividad, de estar tranquilos. Vamos a crear un spa para mamá o para papá. ¿Saben qué? Vamos a hacer una limonada y vamos a hacer una mascarilla con pepino. Son cosas que de pronto se pueden hacer y por ahí se une más de alguna manera la familia. Los niños van aprendiendo, van aprendiendo a convivir, van aprendiendo a ser, a hacer, que son cosas importantes para ellos. Y para que sean de grandes, pues, buenas personas. Igual que uno, uno siempre, siempre está aprendiendo. O sea, yo no dejo de aprender nunca. Oye, padrísimo, eso aparte de leer, de leer libros, que les leas libros porque les despiertas el interés precisamente por leer. Yo no sé cómo esté Venezuela, pero acá en México, per capita leemos un libro al año y eso sí bien nos va. Entonces, imagínate nada más lo que nos falta y culturalmente hablando, de repente sacar un libro y ponerse a leer, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una muy buena manera. Y sabía que hay cursos inclusive, cursos prácticos en internet para poder enseñar a la gente cómo leer un libro precisamente para los niños. Porque también tiene su chiste, ¿no? Tiene como su timing, como decías tú, no sentarte y leerle así, ¿cómo va, no? Entonces, ahorita que la gente está, pues, todavía con mucho tiempo del confinamiento, nos faltan tres semanas por lo pronto, pues, podemos agarrar precisamente un buen curso ahí en internet. Y como decía Vanessa, si no tenemos el libro físico, porque hasta eso también se ha ido perdiendo, pues, podemos buscar muchísimos cuentos en internet, ¿no? Exacto. Y fíjate, por ejemplo, para mis niñitos. De pronto hay libros que se me quedaron en el colegio y los necesito. O sea, yo doy clases de hebreo ahorita. O sea, soy maestra también de materias generales, pero doy hebreo. Y de pronto esos libros de hebreo, esos cuentos, se quedaron en el colegio. Hay alguien que me los manda, me manda las fotos y yo en estos programas, programas de estos que uno puede hacer, pues, los monto y le voy a hacer la voz. Entonces, ya mis niños tienen. Esta imagen que te enseñé, que te comenté que era, que podías hacer un rompecabezas para ellos, es de una historia de un rabino. Entonces, ahí dice todo, dibujé todas las imágenes, grabé la voz, puse todas estas imágenes y se las mandé digitales a los niños. Y la verdad que les gustó mucho. Y de ahí, puse en fin, le puse preguntas, o cómo crees que termina la historia, o cuáles son los personajes, vamos a hacer los personajes en, no tengo tela. Pues hago un títere en cartilina, hago un títere en papel y le pongo una paleta. O sea, de alguna manera desarrollas un montón de cosas. Oye, está padrísimo. Entonces, también dos clases de hebreo. Oye, a ver, dinos algo, algo, algo en hebreo. Nadie, pregunta algo que quieras saber en hebreo. A verlo, este... Uy, mira, te voy mal, le voy a hacer un juego. Esto va a ser al revés. Le voy a hacer un juego. Les voy a enseñar tres cosas. A ver. Tres cosas. A ver. Así hago yo con mis niñitos. Les voy a enseñar tres colores, ¿ok? Ok. Daya, si aparece. Ahí está, ahí está. Después se la enseña. A ver, ahí está. Yo les hice estas paletitas a mis niñas en forma de corazón, marcadores, o y paleta de helado. Entonces, este es el color cajón. ¿Cajón? ¿Cómo se dice? Cajol. 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 C-A-J-O-L. Cajol. 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 Adón. Adón. C-Y-A-R-O-K. C-Y-A-R-O-K. Ajá. C-Y-A-R-O-K. Abra cadabra, abra cadabra, a ver. A-Z-C-V-A, ¿qué color es? Cajol. A-Z-C-V-A-R-O-K. Vámonos. Abra cadabra, a ver. A-Z-C-V-A, ¿V-A-Z? C-Y-C-Y-C-Y-C-Y-C-Y-C-Y-C-Y-C-Y-C-Y-C-Y-C-Y-C-Y-C-Y-C-Y-C-Y-C-Y-C-Y-C-Y-C-Y-C-Y-C. C-Y-A-R-O-K. 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 jugando, me voy divirtiendo con ellos, se los puedo poner en varios lugares de la sala, o sea, eso funciona para hebreos, funciona para cualquier idioma que quiera enseñar, o sea, incluso con el inglés. Se los pongo en diferentes lugares de la sala para que ellos tengan que moverse, que no estén sentados todo el tiempo, y ahorita les digo, búscame el color, ya no, se mata buscando el niño por todos lados hasta que lo encuentre, le puedo poner pistas, entonces de alguna manera puedo incluso trabajar cosas como, ya después un poco, en lo que se sepan los colores, le meto figuras geométricas y después entonces le voy diciendo, ah ok, espérate, un igul que es un círculo, ya no, o vamos a hacer un igul con la mano, es jugar, realmente, realmente es jugar, es jugar, es divertirse, es que ellos se diviertan y es que vayan aprendiendo en el camino. Así también podemos aprender nosotros, no te creas, yo he aprendido un montón de cosas en eso de estar haciendo los videos, hay cosas que de pronto no me acuerdo cómo se dicen, y ¿sabes? Digo, ah, quiero hacerles un video de estos, déjame buscar. Entonces a la hora de la chiquita uno también va a aprender. Claro, por supuesto. Oye, qué padre, ahorita que Naya tiene ahí un niño en casa, yo creo que ya se le ocurrieron muchas ideas porque, pues, están ahorita en la mejor edad y es cuando se aprende lo bueno, cuando hay que enseñarles valores, cuando hay que enseñarles a desarrollar, pues, todos estos sentidos de las manualidades, un idioma, ¿eh? Dicen que los idiomas, la mejor manera, pues, la oportunidad para que un niño aprenda un idioma es precisamente ahorita cuando están chiquitos, desde el año hasta los tres años, conforme van aprendiendo su idioma materno, en este caso el español, pues pueden ir aprendiendo el inglés, como decía Bane, y a lo mejor hacerle así, Naya, de repente hacerle cositas en inglés, ¿no? Y sirve de que uno va aprendiendo también, ¿no? Va repasando. Sí. Es lo que ahorita estaba pensando, hacerle la masa, pero en colores, y ver, irle enseñando los colores. Esto se me vino ahorita. Pueden ser en los dos idiomas, ¿no? Como dice Bane, aproveches para enseñarle el inglés y el español, que son los básicos, y luego ya después le enseñamos hebreo. Yo les comparto los videos que he hecho, para que vayas aprendiendo. Oye, ¿tienes ahorita videos para que la gente, si la gente está interesada en ver, este, ¿hay algo de hebreo en línea? Bueno, lo que pasa es que los tengo todos, solo que les pase el link, porque los he hecho para el colegio, pero después te paso algunos para que la gente pueda entrar y ahí entonces ve la página. Pero es súper chévere. La verdad que ha sido, como te digo, ha sido súper cansón, es un reto. Es un reto y como reto lo hacemos, lo hacemos con todo el pleno para nuestros niños. Para que ellos estén bien, para que los... En este proceso te voy a contar algo que me ha pasado, que a mí me llena de sonrisas, de satisfacción, es que no solamente los niñitos están aprendiendo hebreo, están repasando, sino que también los papás. Entonces, por ejemplo, en mis clases de Zoom, que tengo una vez a la semana con ellos, pues involucro mucho a los papás. No es solamente como están chiquitos, pues el papá siempre tiene que estar ahí al lado en la clase de Zoom. Pero no es lo mismo que esté viendo el texto o con el teléfono, que esté, ¿sabes qué? Vamos a jugar y vamos a jugar todo. Y ese es un momento que de alguna manera agradecemos todo, incluyéndome. Porque ver las sonrisas de ellos, para mí, vale mucho. Claro. Y el momento, ¿no? Aprovechar el momento, porque hay mucha gente que no está aprovechando ahorita precisamente el momento del encierro. No lo está aprovechando ni para su persona, ni para el entorno inmediato, los hijos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, apenas el fin de semana estaba viendo ahí en la red un pensamiento bonito, precisamente, que decía que te imaginaras que los libros, de repente, ya no pudieras regresar la página anterior. Que de repente estás leyendo, la página que ya pasaste ya no se puede regresar. Imagínate lo que haríamos, ¿no? Pondríamos una atención excepcional a los libros, a cada página. Yo creo que finalmente sí es la vida igual. Poner atención en cada momento, en cada uno de nuestros días, de nuestras horas, de nuestros minutos. Y qué mejor ahora que estamos con los niños y entonces no desperdiciarlos. Como dice Vanessa, aprovechar precisamente para convivir con ellos, para enseñarles los colores, para enseñarles a leer. Y si son niños más grandes, por supuesto que hay actividades para más grandes. Sí. Hay un montón de páginas que se pueden revisar, que se pueden ver. Creo que este tiempo, por ejemplo, para las familias, te da una visión también más amplia de lo que es el quehacer de educativo dentro de la escuela. De pronto tú dejas a tu niño con mucho amor y sabes que va a estar bien cuidado en el colegio, pero no sabes qué está pasando en todo ese tiempo. O sea, de pronto te llega con un arteproducto, te llega a mirar, es que hice este títere, te cuenta un cuento. Aquí, de verdad, están viviendo el proceso educativo, de verdad, se están dando cuenta cómo van los niños, qué tienen que... Oye, mira, ¿sabes qué? No se sabe también los colores, déjame ponerle y tienes un montón de ideas que te mandan las maestras. Puedes ir investigando tú también, puedes llamar a la maestra y pedirle. Pues de alguna manera, dijera Kung Fu Panda, el presente es un regalo. Y creo que es el momento de estar en el aquí y en el ahora. Padrísimo. Vale, padrísimo. Oye, antes de irnos, rápidamente también Nayiri nos va a enseñar, nos trae la receta del día de hoy, que bueno, va a estar, va a estar buenísima. Ya le pregunté a Vanessa Nayiri de lo que es este soltar el arbor, ¿no? Sí, ya se lo pregunto. ¿Sí? ¿Sí supo? A ver. Pues sí, este, tuvo la idea de cuál es. Ok. Entonces nos brincamos eso y nos vamos directamente. ¿Qué vamos a comer el día de hoy? El día de hoy van a hacer unas quesadillas de pescado, pero con atún. Ok. A ver, allá en el caso de Venezuela, en el caso de Venezuela, Nayiri que no tienen tortillas, pero tienen arepas, ¿no? ¿Se pueden hacer quesadillas con arepas, Vane? Eh, lo que pasa es que las arepas creo que son como las gorditas. Ah, ok. Entonces es como más para rellenar. Pero si, si, si hay tortillas, bimbo, de estas marcas así, que uno puede comprar y hacer. ¿De harina? Algo que es como arepa andina, pero más aplastadita y pudieras utilizar. Un tipo crema. Ok. Bueno, aquí vamos, aquí ocuparíamos dos latas de atún. Ahí sí es de la preferencia de cada quien. Si quieren de aceite o de agua. Yo ocupo de aceite, pero le oscurro bien el aceite para que no esté tan grasoso. Medio kilo de tomate lo vamos a picar finamente. Un cuartito de cebolla también lo vamos a picar. Y ramitas de cilantro, unas cuatro ramitas de cilantro, lo lavamos, lo desinfectamos y lo picamos. Vamos a poner tantito aceite, unas gotitas de aceite. Vamos a freír la cebolla. Ya que cambie de color, le echamos el jitomate y el cilantro. Ahí lo hacemos, ahí lo dejamos tantito como unos cinco o diez minutos. Le vaciamos el atún. Ya les digo, dependiendo, este, cada quien a quien les gusta de aceite o de agua. Yo ocupo el de aceite, lo exprimo bien. Lo destapo y le quito bien el aceite. Lo vacio, lo revuelvo. Ya lo, ya, este, lo quito del sartén. Hago mis, en mi tortilla le echo tantito aceite ya. Este, perdón, mi atún ya preparado, que está con quitomate, cebolla y cilantro. Después freímos en un sartén con poquito aceite. Y ya los freímos, ya las sacamos. Son quesadillas de pescado de atún. Ya les preparamos con lechuguita, quesito, su salsa verde o guacamole. Depende de cómo les guste. Se me antojó. Oye. Cuando vuelva a ir, voy a ir a la casa de nadie. Sí, sí, sí. Sí, claro. Aquí te, eres bien recibida. Aquí te esperamos. Y vas a estar muy bien atendida. Oye, Vane, comen, comen allá, este, Chile, nuestros amigos venezolanos. Hay gente que sí. O sea, creo que no es el común denominador, pero sí, hay mucha gente que le gusta. Pero no es común como acá, que bueno, todos los platillos, a todos le ponemos chile. No es común. No, no es común que a todos le pongan. Allá sí tienen su amor por el chile y chile en todas sus formas. Sí, sí, sí. No, y los dulces, ¿no? ¿Se has probado dulces mexicanos con chile? Sí. ¿Sí los has probado? Así, así, así fue. Así. Ok. Y pican. Sí, pican. No, no, imagínate. Digo, para nosotros ya no nos pican, pero sí, por supuesto que sí pican. Bueno, pues muy bien. Oigan, pues muchas gracias, Vane. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Si nos dices una vez más tus redes sociales, porfa. Vane Lope en Instagram. Vane Lope 25. Vane Lope escrito con doble L. Y Vane Lope, Vane Pro Makeup 25. Pro Makeup. Ajá. Pro Makeup, ok. Pues ahí está para que la sigan en Instagram y toda la gente que esté interesada en esto del maquillaje. A ver si luego hacemos otro video para que nos platiques del maquillaje, ¿no? ¿Se tarda uno mucho en maquillarse? Dependiendo para dónde vayas. Pero lo puedes hacer tan elaborado o tan simple como quieras. Ok. O sea, me imagino que en esto del maquillaje igual, ¿hay maquillaje para el día, para el trabajo, para una fiesta, para todo esto? Sí, dependiendo. También la hora. O sea, para el día o para la noche. Si voy a un evento muy formal o si voy, por ejemplo, a dar una clase nada más, entonces ya hay más base, menos base, más polvo, menos polvo. Importantísimo lo que es el cuidado del rostro. Sobre todo la gente que está muy asidua a maquillarse, pero es una práctica que deberíamos tener. Todas las mujeres nos maquillemos o no nos maquillemos. El cuidado de la piel, para mantenerse uno bien elegante. Bueno, pues ahí está para todas las mujeres que quieran de igual aprender o mejorar, mejorar la técnica, ¿no? Porque las mujeres, la mayoría ya saben, mejorar la técnica de maquillaje. Señoras, señores, muchas gracias, Vane, que Dios te bendiga. Saludos allá a todo el hermoso pueblo de Venezuela. Y mi querida Naya, pues mañana regresamos. Vamos a tener ahí una entrevista especial, nada más que me las confirmen, les aviso, para que estén pendientes. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esto fue a los sobrevivientes de Grupo Uno Medios, Comunicación que te siente. Y estamos en contacto. Tengan, tengan bonita tarde. Gracias. Bye, bye. Muy bien. Gracias.